Vámonos y dice La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro Al puro estilo, a diraguato Que se rindiera, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar a un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iba, no era cualquiera Casi por nadie, un ventrán le iba Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno Se escuchó un grito, que viva el Barbas Era Chalito por la ventana Tampoco se fueron liso No nos llevamos entre las balas Y se fue uno, otros que siete De todos modos, nunca se pierde No dicen todo, no les conviene Así en la vida del hombre Cuando te vuelve la vida recia Ganas y pierdes lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!